Muy buenos días, bienvenidos a este programa especialísimo. Hoy, día jueves 27 de agosto, Día de la Radiodifusión. La radio, como la conocemos, está cumpliendo 100 años desde la primera transmisión ahí en el Teatro Coliseo. Así que estamos muy felices de estar haciendo este programa. Y bueno, quiero saludar este día, especialmente este día, a alguien que ama la radio, que es mi compañero Juan Manuel Robledo. Así que, muy buenos días. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Marcelo Herrera. 27 de agosto, feliz 100 años de la radio. Un placer compartir contigo esta transmisión. Ayer el Seibo en Flor y también el documental que se está llevando adelante lo van a encontrar en YouTube, que tiene que ver también con la historia de la radio pilarense, los primeros años, la historia viva y de los hacedores. Así que les mandamos un fuerte y cálido abrazo a cada uno de ellos. A Miriam Becerro, Julio Ferrari, Oscar Mascareño, Beto Piñeiro, etcétera, etcétera, que son compañeros de este camino. Decirte que la temperatura en este momento en la ciudad de Pilar, un solcito hermoso, es de 11 grados, humedad 76%, máxima para hoy 21. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de Pilar. En este caso, versión digital del diario Regional, un nuevo fallecido y 129 casos de COVID-19. En Pilar, las víctimas fatales son 51, mientras que las cifras de infectados asciende a 3.559. Debajo, otra noticia, cuatro hombres de entre 20 y 31 años circulaban en un transporte de pasajero particular, les secuestraron cerruchos, cierras y masas, entre otras herramientas. Fueron aprehendidos cuando intentaban robar un refugio de colectivos. En el margen, de impulso a las FM, los 100 años de la radio, homenaje al éter de Pilar. Y la última noticia, pero rogan por dos meses el sistema de precios máximos. Lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfa, pero las empresas plantearon que tuvieron incrementos en la cadena de producción y pidieron discontinuar el programa. Y esta es la noticia, las noticias que tiene en su portada digital el diario Regional de Pilar. Muy bien, pasamos rápidamente a Diario Crónica. Welcome, con la cara de Messi. Así titula su portada del Diario Crónica. Dice, Messi se acerca al Manchester City, como lo decíamos ayer, ¿no? Tiene mucho que ver su entrenador, Pep Guardiola. La pulga ya tendría todo acordado de palabra con Guardiola, bueno, con el equipo. El crack se iría por tres años a Inglaterra y luego emigraría a la Liga de Estados Unidos. Ya saben todo el futuro de Messi y Crónica. En el margen derecho, Karina Jelinek, íntima. Me atraen tanto hombres como mujeres. Una noticia importantísima. Sí. Para el quehacer nacional. Se adelantó Santa Rosa. Tiempo loco, dice. Crónica con lluvias, sol y granizo. De pronto se hizo de noche y cayeron piedras en el conurbano. Hasta hubo un doble arcoiris en zona sur. El caso Facundo Castro, siento que es él y me lo voy a llevar a casa. Dijo la mamá de Facundo, ¿eh? Dijo que están descartadas las posibilidades del suicidio o de accidente. En el cuerpo sometido a la autopsia en la sede del equipo argentino de Antropología Forense. Hoy, nueva marcha opositora. La reforma judicial se debate en el Senado. Colochini y Burruchaga infectados por COVID-19. Y la NBA suspendió la fecha por violencia racial. Dice Crónica en la edición del día de hoy. Pasamos al Clarín de este jueves 27 de agosto a las 10 y 13. El futuro de Messi en la parte superior mirando a Manchester. Las señales van hacia el City de Pep Guardiola. Los hinchas del Barça piden la renuncia de Bartomeu. Al costado, al margen, del Coliseo al Podcast. La radio cumple un siglo. La primera transmisión fue en 1920. Hoy la siguen 5 millones de personas. Tema del día. El diario Clarín. Diferencias por el regreso de la actividad en las escuelas. Roce del gobierno con la reta por el rechazo a que vuelvan las clases. Debajo, con foto incluida y acompañada de disturbios. Manifestantes chocan con la policía en el condado de Kenoya. Dos muertos y toque de queda en Wisconsin. Van tres días de violencia en ese estado de Estados Unidos. Luego del asesinato del afroamericano Jacob Blake. Otra noticia al margen. El oficialismo intenta darle media sanción a la polémica reforma judicial. Esto es en el Senado. Debajo la nota del editor Héctor Gambini. Matemática para entender la reforma de Cristina. Debajo otra noticia. Coronavirus. Hubo más de 10.000 casos. Y Argentina está undécima en el mundo. En Capital Federal. La venta de inmuebles lleva 26 meses de caída consecutiva. Y la última en el extremo inferior. Intervención estatal preocupa en Estados Unidos y México la regulación a las empresas de telecomunicaciones. Así titula Clarín este 27 de agosto en su portada. Versión impresa y digital. Muy bien. Tenemos primero la Nación. Ahí está. La Nación titula. El gobierno rechazó abrir aulas porteñas para recuperar clases perdidas. Según el ministro Trota. 15 de los 25 puntos del protocolo presentado estaban incompletos. La ciudad va a insistir con el pedido que beneficiaría a unos 6.500 alumnos. Por último, periódico de Portibolet. Ahora sí. La guerra de los millones. Está el escudo del Barcelona, del Manchester y del París Saint-Germain. Messi busca su mejor salida del Barça y le seduce ir al Manchester City, ¿no? De Guardiola. Pero ojo que ya se contactó el poderoso París Saint-Germain, el PSG, dispuesto a poner los metrodólares cataríes que hagan falta. Bueno, este es un pantallazo de las portadas de los principales periódicos de nuestro país. Siendo las 10 y 16 minutos, estamos en vivo en este momento en el reporte federal. Hoy en un día muy especial, muy contentos de formar parte de lo que es la radiodifusión, los medios de comunicación. Y desde aquí, desde el reporte federal, nuestro saludo para todos nuestros colegas, queridos amigos, operadores de radio, directores de radio, productores de radio. Todos los que tengan que ver con este mundo maravilloso que es nuestro mundo. Sí, señor. Y locutores, periodistas también. Locutores, por favor. Un abrazo grande, cálido. Quiero, le traje la imagen del día como para amenizar esta jornada en el reporte federal. Fíjese, este canino, cómo imita los movimientos de su dueño, casi al estilo Mime Gorocito en Sol Rojo. Un acorio, hermoso cariño, que nos viene a traer ternura y alegría a este día que de a poco se va transformando y convirtiendo en día de primavera. 14 grados asciende la temperatura, humedad 57%, máxima para hoy 21 grados. Para mañana tenemos un grado más para el viernes y el fin de semana va a estar agradable. Lindo para celebrar los 100 años de la radio en este jueves. Sí, señor. Y nos vamos a ir con la publicidad de un programa que me marcó. Me marcó a mí mi vida, en realidad. Este, imagen de radio. Lo que podría llegar a pensarse como un precedente de video match. Video match en sus comienzos estaba también al mismo horario y vienen de la misma escuela. Pero bueno, imagen de radio fue un cambio total de paradigma. Y recordando al querido Juan Alberto Badía, ponemos esta publicidad al aire que se emitió allá por los comienzos de los 90 en Argentina Televisora Coló, ATC. Que es lo que ahora es la televisión pública, ¿no? Sí, señor. Así nos despedimos. Hasta mañana viernes, 10 y 18. Este fue el reporte federal del día jueves diciendo feliz día a los 100 años de la radio. Primeros 100 años que sean miles y miles más. Adiós, Marce. Adiós. Acuérdense que pueden buscar el videíto del centenario conmemorativo por el centenario de la radiodifusión en nuestra página en YouTube. Entran y ahí lo van a encontrar. Que tengan una linda jornada. Igualmente. Con espíritu de radio, con imagen de televisión, y con mucho ritmo, entusiasmo y calidez, Juan Alberto Badía presenta... Imagen de Radio. Música, humor, actualidad, con la participación de destacados columnistas e invitados especiales. Imagen de Radio. De lunes a viernes a la medianoche por ATC en todo el país. Música, humor, actualidad, con la participación de destacados columnistas.